¡Señorita, por favor! Llevo más de media hora esperando aquí. Aquí tiene la expediente 74-108-222. Yo pedí el 74-118-122. Pues mi nuevo jefe, el joven Espíndola Junior, me dio este. Usted siempre tiene excusas para todos, siempre. No, no, amiguito, nunca le echen la culpa a los demás. Yo nunca le echo la culpa a nadie. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa, licenciado, es que... Lo de siempre, licenciado, lo de siempre. Este hombre que nunca se fija en lo que hace, me trajo este expediente equivocado. Ay, cómo será usted de calumnioso, y hablador, y bochornoso. Mire... Señor Melgarejo, le suplico que ponga más cuidado en su trabajo. Últimamente anda usted como... Sonámbulo. Señor licenciado, yo no soy sonámbulo. Lo que pasa que el alcalino ya me trae entre ojos, como quien dice que le caigo mal. Y eso no está bien, porque la culpa no fue mía. Oh, tiene usted razón, señor Melgarejo. Le suplico que me perdone. Toda la culpa íntegramente es mía. Así me gusta, hasta que lo reconoció. Y es más, hay cosas que pasan aquí que también la culpa es de usted. No me lo desniegue. Le está usted faltando al respeto a un superior. Y no me vaya a venir ahora con la frasecita del ministro y yo, porque ahora no le va a servir de nada. Recuerde que puedo despedirlo inmediatamente. Ah, pero no le voy a dar ese gusto, licenciado. No, desde este momento recibo a usted mi renuncia irrevocable. Me oyó irrevocable. ¡Aceptada! ¡Lárguese! Ah, no, no, no. Tampoco así de lárguese. No, deje de desahogarme. Si tengo algunas palabras que decirles aquí a todos mis excompañeros. Sí, señor. Ustedes tienen un concepto muy equivocado de lo que es la burocracia. ¿Saben de dónde proviene esa palabrita? Buró del francés. Buréau, que en español quiere decir escritorio. Y cracia, del griego kratos, que significa poder. En otras palabras, es decir, ustedes ejercen el poder desde los escritorios. Pero no toda la culpa es de ustedes. No, si ustedes son buenas gentes, la culpa más bien es de sus superiores, de jefes como usted y de muchos como usted, que son aves de paso, que no han sabido inculcar en los empleados públicos el verdadero sentido de la burocracia y la responsabilidad que ésta encierra. Porque las fallas en la administración frenan el desarrollo, el progreso, la democracia. ¿Y saben lo que es democracia? El poder del pueblo por el pueblo. Y aunque ustedes también son pueblo, se olvidan de los que están allá afuera, de los que esperan, de los que hacen colas como estos, que también son pueblo. Y que ellos dependen de ustedes, pero ustedes también dependen de ellos, porque ellos al pagar sus impuestos, sus contribuciones, están pagando los sueldos de todos ustedes, sus vacaciones, sus servicios médicos y sus jubilaciones. En otras palabras, todos necesitamos de todos. Vivimos en un mundo agresivo, en un mundo angustioso, en un mundo donde nadie creemos en nadie, hemos perdido hasta nuestra propia fe. ¿Por qué? ¿Por qué les estoy hablando? Si a lo mejor ni me entienden, estoy predicando en el desierto. De manera que ya me voy. Licenciado, me voy. No me corren. ¿Y saben una cosa? Los voy a extrañar. De manera que, adiós, mis excompañeras y excompañeros de trabajo. Si a ellos se le puede llamar trabajo. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!